La Avenida Juárez y Reforma, así como el Boulevard 5 de Mayo, se pintaron de verde, blanco y rojo, con los atuendos de charros y chinas poblanas que desfilaron este viernes en la capital de Puebla, con motivo de la conmemoración del inicio de la Independencia de México. 15.000 estudiantes de 38 instituciones educativas y 20 carros alegóricos fueron ovacionados por las miles de personas que se reunieron en las orillas de las avenidas. El desfile comenzó a las 12 horas en la 11 Norte Sur y la Avenida Reforma, frente al Paseo Bravo, marcharon frente al Palacio Municipal y continuaron por el Boulevard 5 de Mayo hasta la Avenida 25 Oriente. Durante los tres kilómetros de recorrido, el desfile fue amenizado por las bandas de música de los centros escolares de Acatzingo, Niños Héroes de Chapultepec y Morelos principalmente, mientras que los carros alegóricos dieron vida a la historia de nuestra nación al representar el 206 aniversario del inicio de la Independencia de México, la conmemoración del centenario de la Constitución Mexicana y el 485 aniversario de la Fundación de Puebla. 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado también participaron en este desfile, junto a ellos, personal de cuerpos de emergencia y protección civil, así como miembros y vehículos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, también integrantes de la Asociación de Charros de Puebla, quienes fueron parte de la conmemoración. Para cerrar con broche de oro, el equipo de béisbol Pericos de Puebla lució el Campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. La novena verde fue vacionada por el público tras el triunfo que le regalaron a los poblanos. Con imágenes de Alfredo Espinosa, Cristóbal Obato, Tribuna Noticias.